¡Los tres personajes con mejor diseño! ¡Vamos! ¡Roshak! Uno de los protagonistas principales de Watchmen, obra que tenés que leer sí o sí. Es un lojito con una pinta espectacular, su máscara cambiante basada en el té psicológico y su babardina de onda detectivesca complementan de forma excelente su mente sádica y alterada. Nota mental, nunca provocarlo. El fantasma errante... No sé si es cosa mía nomás, pero el errante siempre me pareció un personaje imponente. Sus pupilas blancas y resplandecientes, su traje azul y su capa siempre ondeando al viento. Y por supuesto sus medallones dorados, dignos de un rapero bien pasado de rosca. El hechicero ocultista definitivo... ¡Spider Jerusalén! Un periodista cínico, adicto y bastante violento que tiene aprecio por la justicia o por lo que él considera justo. Su aspecto está inspirado en Hunter Thompson, un genio del periodismo y la literatura. Claramente lo que le da un toque super personal y original son sus gafas y sus tatuajes. Es el protagonista de Transmetropolitan, una de mis obras favoritas de la línea Vértigo. ¿Ya la leíste?